En el verano se realizaron las clases de hidroterapia en la piscina municipal de Linares. Ahora, el proyecto de rehabilitación y apoyo a personas con discapacidad física ingresa a una segunda fase, el juego de bochas, cuyas clases ya se iniciaron. Nosotros contentos y felices del hecho de ser los pioneros con respecto a la bocha y bueno, contentos porque hay otras instituciones que se están sumando a este tipo de deporte. El proyecto trata de la inclusión, eran dos partes del proyecto, la primera en el verano, que era hidrogimnasia, y la segunda de bochas, que dura de marzo a junio. La agrupación de discapacitados físicos Linares Adali cumple de esta forma con su calendario de ejecución de este proyecto que cuenta con el respaldo de Senadis. Es demostrar que las personas discapacitadas pueden también insertarse en el mundo deportivo a través de este hermoso deporte que se llama bochas, donde se utiliza mucho la estrategia. La disciplina paraolímpica de las bochas se extenderá hasta junio. La inversión total es de sobre 5 millones de pesos, que dará a una veintena de personas una nueva posibilidad de mejorar control y precisión en sus movimientos.